Pues justo coincidió mi reencuentro con los Picross con que en Steam está el Cerebral Showcase, se llama? No, Cerebral Puzzle Showcase, creo que así es, que básicamente son juegos de puzzle en oferta y entre esos puzzles pues hay un montón de juegos de Picross que decidí primero comprar este y ahorita veremos otro que es muy diferente a este, pero al final son lo mismo, tema de Picross. Vamos a darle de un inicio. Bienvenido a PuppiCross, completa todas las parrillas, básicamente los tableros, para llenar tu jardín con tiernos dogos. Qué tiernos como yo, wow. Dale click en la burbuja en el fondo de la esquina derecha para revelar el menú. Ahí le damos, ok. Están divididas en, es que no me sale en español lo de grids, bueno están divididas en 10 mundos que deben ser jugados uno tras otro. Dale en el primero, ok. En cada mundo encontrarás un poco de todo, de 5x5 hasta de 20x20, estas son las que yo creo que se me va a complicar. O sea, ya con las de 15x15 me ando complicando, que aquí ya me dicen las más difíciles. Vamos a comenzar desde el inicio, dale en la primera y te enseñaré las reglas. Ya me las sé, pinche perro, veis. Ay, bueno. Esta ya no la sabemos, ¿no? Ah, y aquí no puedo arrastrar. Ok, esto. Déjame saltarme esto, carnal. Ya me lo sé, veis. Y sería esta. O la de tenis. Bueno, aquí ya saben que simplemente la forma tiene que coincidir un poco, ¿no? Acabamos de vuelta. Ah, y aquí nos dan un objeto. ¿Qué es lo que había visto? Es como que todo lo que vayamos llenando. Dame para acá. Se divide en cuatro zonas, cada uno puede contener 20 perros y 50 ítems. Ok, bueno, ya vamos a la chingada. O sea, el primer mundo, el segundo. Hijo de puta, déjame jugar solo, güey. Es que... Es que... Bueno, por una parte lo entiendo. Por una parte puedo entenderlo. Pero por otra... Ah, bueno, aquí puedo deshacer mis movimientos. Digo, enséñame esto. Enséñame las mecánicas de tu juego. Pero no me enseñes a jugar el juego. Es como si yo hiciera, no sé, un juego de memorama. Y te enseñaran las reglas del memorama. Digo, me lo acabo de inventar, ¿no? O por ejemplo, los que son... En Steam hay un montón de... De juegos que son de Mayong. De tipo... Pues de hecho, tipo memorama, pero... Pero el estilo Mayong. Que en este caso, ninguno te explica las reglas. Porque bueno, por una parte es súper fácil de entender. Es que hay un montón que dicen... Ya de saber la gente, ¿no? Cómo se juega esto. A ver. Dame la bendiga hamburguesa. A ver, la tragar. Y encierrame esto. Vamos al siguiente. A ver si ya no me... Me quiere seguir enseñando. Ok, este lo tengo garantizado. Ya quitamos el de 1. Ok. Ah, claro, ok. Dos de 1. Por lo tanto, son estos. Estos. Haciendo que el 3 sea este. Un hueso. Bueno. Bueno, vamos a ponerle el huesillo de una vez. A ver, come. Bueno, juega con el hueso. Ni interactúan con los ítems, güey. Era para que se pusieran a interactuar. Bueno, nada más es para decorar, supongo. Así que vamos al siguiente. Seguimos los de 5x5. Ah, no, ya. Este es de 10x10. Así que este lo puedo poner bien. Al final sí se puede arrastrar. Este al ser de 3. Todo esto lo podemos descartar. Este al ser de 6. Lo que no me la quiero jugar a ponerlo aquí, porque podría estar aquí también. Este es de 3. Por lo tanto, este sí. Este es de 4. Por lo tanto, este ya no coincide. Así es lo que este sea sí o sí. Entonces, este es el otro de 4. ¡Ay, qué pendejo! Quería arrastrar hasta acá. Es que no conté este. Este es de 5. Este es de 5. Así que este sí o sí. Este es de 6. Así que estos dos sí o sí. Aquí ya me quita el de 1. Este ya es 1 también. Ah, claro, este ya lo teníamos. La clase es de 2. Por lo tanto, ya no cuenta. Haciendo que estos dos sí sean. 6. 4. Aquí ya no cuenta ninguno. Claro, si aquí es el de 3 nada más y puede estar aquí o acá. Aquí ya no cuenta ninguno. Sería este. Este no. No, es que... Ah, no, entonces... Si es este el de 5. 3, 4, 5. Ah, fíjate. Aquí me lo pone en gris. Nada más cuando ya descarto esto. Lo encierro. Pero no sé si sea porque es correcto. Bueno, en este caso sí lo es. Porque es lo único que se puede. O porque el juego como que te quiere dar la finta, ¿no? Lo cerramos. Y me lo quita. Ok. Entonces el de 3 sí o sí es este. Y el otro... Este ya no sería nada. Este sería el de 3 entonces. Y me faltó uno de 2. Y acá uno de 4. Dale 5 y 3. Ah, bueno. Este sería el de 3. 3, 4. 4, 5. 4 y 4. Digo, es que... Digo, es que... Lo obvio, ya es que simétricamente hablando. Esto tendría que ser así también. Ah, no, porque aquí falta algo. Ah, bueno. Aquí es el 1. 2, 3, 4. Ok. Este son 2. Haciendo que aquí... A ver. 3, 4, 5. 6. Todo imbécil. Y este ya es lo único que me queda. Un perro, ¿verdad? Bueno, Jack Russell. Ok, vamos a ponerlo perro. Asombroso. Un nuevo amigo. Este ya está... Vivo aquí. No sé cómo. Ah, mira. Este sí interactúa con la ménica hamburguesa. Ahí. Los vamos a acariciar con el clic derecho. ¿Dónde está el otro idiota? Ah, le voy a dejarme arrastrar el mouse. Bueno, vamos para arriba. Aquí a la zona principal. Y vamos a darle al siguiente. Y ya vamos a hacer 10 minutos y nos pasamos al otro. Pero mira, este por diseño me gusta aquí. 8. 3. Estas las tenemos garantizadas. Estas también. Ok. Ah, mira, ya quitamos estas. La de 6. Por lo tanto, estas dos están garantizadas. Ya quitamos la de 1. Y aquí ya solamente cabe la de 6. Aquí también. Y aquí cabe una de 3. Que bueno, puede ser cualquiera de los dos lados. Aquí todavía cabe un 2. Sí, aquí va la de 1. Aquí ya no puede ir la de 3. Por lo tanto, la de 3. Sí o sí va a estar aquí. Y como aquí va la de 1, 1. Sería esta. Ok. 4 y 1. Esta sería la de 4. Falta la de 1. 6. Bueno, todavía puede ser cualquier lado. 2 obviamente aquí. Si es aquí. Entonces es para arriba el de 6. Si este es el de 1, el de 2. Aquí me faltaría 2 de 2. Claro, 1 y 7. Como no pueden chocar. Pues aquí está el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Entonces estas quedan descartadas. Haciendo que esta sea la de 7. Y esta sea la de 6. Y aquí la de 1. Lo único que me faltaba. Quiero que esta sea la de 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno. Y aquí la de 1. Me faltaba otro perrito. Bueno, me dieron otro perrito, mejor dicho. Un salchicha, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo ya que se ponga a jugar. Vamos a acariciarlo. Aquí también. Ok. Dije que nada más este ya. Pero vamos a darle a otro. Porque siguen siendo de... No. Si son de... 10 por 10. Quería pasar las de 15. Pero... Esa ya me ocupan más tiempo. Ok. Esta sí. Así. Esta la tenemos garantizada. Sí o sí. Esta de 6. Vamos a ponerla así. Aquí me la jugué poniéndola de... Esta la tenemos garantizada. O no, no. No me la jugué. Porque aquí no cabe. Ok. Entonces la tenemos. Esta es la de 1. Porque aquí no cabe la de 4. Ya que no hay espacio para el otro 1. Así que 1, 2, 3, 4. Bueno. Estas dos las tendríamos. Este es la de 6. 1, espacio. 1, espacio. La de 6. Entonces va para abajo. Sí. Porque es espacio. 1, espacio. 1. Es la única forma en la que caben los otros 1. Y aquí ya son los 6. Entonces de este lado ya fue la de 1. Aquí al menos este 1 lo podemos descartar. Este es el de 2. Por lo tanto. Si me descarta el de 1. Entonces el de 2 está acá. Sí. Porque aquí abajo no cabe a nada. Todo imbécil. Aunque este es el de 2. Siendo que este es 3. Sí o sí. Sea este. Este es el otro de 1. Y el de 4. Estas 3 son garantizadas. Y bueno. Y aquí obviamente el de 6 ya está. 3, 4, 5, 6. Este será el de 2. No. No puede. Porque. Acá es. Es el de. Si todo imbécil. Es 1 y 2. Creí que era 1, 1 y 2. Entonces aquí no va nada. A ver. Entonces aquí va el de 4. Aquí sí o sí va el de 2. Siendo que este se quite. Claro. Si está el de 6. Aquí va el de 2. 3. Ah. No. A ver. Este ya no es. Ah. Claro. Y este también. Todo idiota. Y este también. Todo perdido. 1 y 3. Aquí ya no cabe el 3. Así que este es el 1. Es el de 3. Este es el de 2. Este es el. Aquí me falta otro 1. Ah, claro. Este es el de 3. Haciendo que este sea el 1. Este es el 4. Y este es el otro 4. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Un Corgi. O sea, ya tenemos más perros que juguetes, güey. Dale. ¿Cómo estás, Corgi? Dale. A pasear. Y lo acariciamos, lo acariciamos, lo acariciamos, lo acariciamos. Y ahí viene el otro. Y bueno, básicamente es lo mismo, pero te añaden. Digo, lo mismo que cualquier Picross. Pero te añaden esto de que tienes aquí los animales que lo que vas haciendo, pues lo vas poniendo aquí. Que también tiene un DLC gratis que es de gatos. Por si te van más los gatos que los perros. Pero bueno, fuera de eso no tiene nada innovador. A diferencia de otros puzzles que se le suelen meter cositas. De hecho vi uno que era como que un tipo ajedrez, pero muy diferente. A ver si luego lo traigo. Pero bueno, voy a pausarle. Y nos vamos al otro que es muy, muy diferente a este en cuanto a la temática. Y bueno, este sería el típico juego que algunos critican de que van llenando la tienda de Steam de porquería. Porque este es un Picross. Pero en este caso aprovechan lo llamativo que es para muchos lo de la temática anime y tal. Pues para poner esto, simplemente que sea un Picross con una imagen al lado. En este caso estoy jugando la versión censurada, por así decirlo. Pero el DLC que es gratuito, pues básicamente te lo desbloquea. Ahí no sé por qué lo hacen. Creo que es por tema de vender en Steam. Digo, no sé. Porque igual sigue estando calificado como que para adultos. Pero aún así te ponen el DLC y tal. Que bueno, aquí como pueden ver, directamente me tapa. No, no pone nada. Ay, no, qué idiota. Era con clic derecho. Perdón, clic izquierdo, no derecho. Pero bueno, aquí quitamos este. Este ya lo podemos descartar también. Este igual. Este también, haciendo que sería este. Bueno, aquí igual comienza súper tranquilo. O sea, tranquilo en cuanto al tamaño de las casillas. Pero pues va creciendo en tamaño conforme vas avanzando. Pero al final quieran que no me termine aficionando aquí a los... A los mendigos Picrode. Sería... No, este. Haciendo que... Este es de tres. Ahí está. Bueno, y obviamente te dan logro por todo. Que esto... No sé si siga funcionando así. Pero me acuerdo que una vez. Cuando estaba... Cuando Fukui hacía videos con Alex el Capo. Hablaban del tema de logros en Steam. Y como había algunos juegos que tenían... Y qué pendejo, creí que eran de dos. Y hablaban sobre como algunos juegos. Nada más por iniciarlos. Te daban un logro. Que casi que parecía que lo hacían a modo de broma. Pero ahí este Fukui explicaba. Que era porque... Cuando ya tienes un logro desbloqueado. Como que es más difícil que... Que te acepten devolver el juego. Como que te lo cuentan como que ya está... Ya está avanzado en el juego. Y es eso. Como que ya no te dejan regresarlo. Porque Steam tiene el límite. De que puedes pedir el... Me saldrá. Puedes pedir el tema del reembolso. Nada más cuando... Has jugado menos de dos horas. Creo que ese es el límite, ¿no? Aquí ya tenemos el de uno. Pero era eso. Decía Fukui de que muchos ponían eso. El tema del logro es porque así se dificultaba más que lo pudieses devolver. Y pues este te da el logro. Nada más terminar uno. De volar te lo dan. Dos, tres. Uno, dos, cuatro. Aquí este es de dos. Aquí este es de dos. Haciendo que este sea el de tres. Aquí también. Este es de cuatro. Ah, pues es simétrico esto. Aquí de... Sí, tres. 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 Ahí está. Digo, ni forma tiene. Nada más es un patrón. Uno y ocho. Si son diez, eso quiere decir que el uno es este. Y el ocho es todo esto. Vamos a ver. Ok, claro. Entonces. Al ser de ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. O sea, es dejando dos de margen. Ok, este queda descartado porque ya no alcanza. Haciendo que este sea el de tres. Haciendo que este sea el de uno. Haciendo que este sea el de dos. Haciendo que este también sea el de dos, de tres. Este es de dos. Este es de tres, pero no quiero arriesgarme a que... A suponer que esto es simétrico. Claro, si este es el de seis. Entonces las orillas son los de uno. Ok. Dos y cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aunque va a ser este. Porque aquí solamente me queda espacio para el uno. Y arriba para el dos. Vamos a ver. Claro, si ya pusimos el de ocho. Ah, no, todavía me queda... No, no me queda espacio porque si este es el uno. Entonces ya el resto es el ocho. A ver. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Este es el de dos. Haciendo que este es el de tres. Digo, esto es 100% simétrico, pero prefiero hacerlo de esta manera para no arriesgar. Este es el de tres. Este es el de tres. Y aquí hay uno de cuatro. Que podría ser prácticamente este. Que va a ser, de hecho. Porque es lo único que cabe aquí. Sino que este es el de dos. Y haciendo... Y haciendo... Que el de... No, todavía no puedo descartar. Sí, sí puedo descartar porque... Claro, aquí... Aquí es el dos. Estos son los de tres. Haciendo que este sea de tres. Y este sea el de tres hacia abajo. Ok, si ya tenemos el de tres aquí, entonces es este. Uno. Y el de dos, por lo tanto... Ah, claro, este es de cinco. Ahí está. Pero era... Era simétrico, pero no quise arriesgar. Y el de seis... Que sigue siendo de diez, ¿verdad? Ok, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Claro, si este es de... Si este es de nueve... Amarca todo porque es de diez. El de siete haríamos lo mismo. Ah, no sé. Al ser nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver. Claro, esto... Ah, no había visto los nueve de la izquierda. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos dos sí o sí se descartan. Este al ser de siete, más de lo mismo, que creo que era esto. Dos. Ya sea aquí o aquí. Me descarta este. Cuatro, cinco. A ver. Si fuese aquí. No, incluso si fuese aquí el dos. Este no contaría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, aquí es el de siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este es el de cuatro. Siendo que estos estén conectados. Tres, cuatro, cinco. Haciendo que estos ya no cuenten. Uno, tres, cuatro, cinco. Este es el de dos. Este es el de dos. A ver. Tres. Este ya no cuenta. Haciendo que este es el de cuatro. Tres, a ver. A ver, este es el de tres sí o sí. Haciendo que este sea el de cinco. Siete, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, pues son los que faltan. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dos y dos. Ah, aquí faltaba el de tres. Ah, me falta otro. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, aquí me desbloqueaba la última imagen. Por eso se vio así. Pero, pues, obviamente. Es la versión para todo público, ¿no? Que a ver. Digo, creo que todas están, entre comillas, censuradas. O sea, sí. O sea, tienes que bajarte el DLC. Que, repito, el DLC, pues, es gratis. Pero, pues, aún así. Lo ponen de esa manera. Repito, no sé por qué lo hagan exactamente. Pero. Puede ser tema de, en cuestión de ventas. Porque luego hay otros juegos. Que no pueden. Que no pueden ofrecerte el parche. O sea, dentro de Steam. Como forma de DLC. Pero, tan pronto que te metes a los foros. El propio desarrollador pone. Aquí te puedes cargar el parche. Para, pues, quitarle la censura. Y qué pendejo. Le queda dar clic izquierdo. Digo, no. No sé cómo funcionará eso entonces. Aquí es uno y uno. Este ya. Quitamos todos. Este también. Oye, qué imbécil. Clic derecho. Quería darle clic izquierdo. Bueno, uno y más. Uno y ya, perdón. Uno y dos. Este sí o sí es. Tres. Este sí va a ser. Haciendo que este sea el de dos. A ver. Este es de uno. Este también es de uno. Haciendo que este sea el de dos. Uno y dos. Este es de dos. Este es de tres. Es el uno. Dos. Uno y uno. Haciendo que este sea el de tres. Este es de uno. Ahí estaría. Pero bueno. Ya, simplemente. Mi manía por Picross. Me llevó a. Conseguir los juegos. Que el siguiente. Que voy a traer. Ya sería el de. Nintendo DS. El que inició mi. Mi adicción a este tipo de juegos. Pero bueno. Ya lo veremos en el siguiente. Ya veré cómo hago para grabar. Lo de la DS. Obviamente tirando de emulador. Pero pues como es doble pantalla. Voy a hacerle como hacen estos. Que hacen los gameplays de Pokémon. Que ponen una pantalla más grande. Y la otra más chiquita. La secundaria. Porque casi siempre en Nintendo DS. Una era la principal. Y la otra servía más de asistencia. Y no es que. Tuvieses que usar sí o sí las dos pantallas. Bueno. Depende. Depende del juego. Pero bueno. Los buenos juegos. Que si siempre era de. Enfócate solo en una pantalla. Y la otra la puedes ignorar. Digo. La otra sirve. Como digo. De asistencia. O si había un juego. No sé si habría algún juego de navecitas. Me suena de DCI. Un juego de navecitas. Que sí ocupaba las dos pantallas. Pues para que fuese más. Más amplio el mapa. Pero fuera de eso. No me viene a la mente. Pero bueno. Ya lo veremos. Cuando rega esos gameplays. Pero de momento. Lo voy parando por aquí. Lo voy parando por aquí. ¡Gracias!